Que Dios se haya bendecido en nuestras vidas, una vez más a todos los presentes en este precioso lugar. Quiero una vez más reintegrar un saludo al pastor a la iglesia, a los hermanos que me hicieron esta invitación, es un gran privilegio estar con ustedes. Yo creo que no está mal explicado, pero esto siempre lo he dicho para todos los hermanos que me invitan. Desde el momento que me invitan a predicar, saben qué tipo de mensaje Dios siempre pone a mis labios. ¿Cierto o no sé? Si usted algún día me invita a un culto de acción de gracias, por favor no espere que le traiga un tema de acción de gracias. Y no estoy en contra de eso, o sea, a nosotros en los institutos se nos ha enseñado que hay temas ocasionales. ¿Qué es un tema ocasional? O sea, es un tema que se adapta a la ocasión. Es decir, que si es matrimonio, pues un tema de matrimonio, si es cumpleaños, pues un tema de acción de gracias. Eso es lo que nos enseñan en los institutos. Pero yo no me abaso a lo que me enseñan, yo me abaso a lo que el Espíritu Santo me dice. Así que si usted vino a este lugar porque quiere escuchar la palabra de Dios, Dios sabe por qué nos pago a este lugar. ¿Verdad? Un consejo más, si por ahí la palabra le pasa pegando un martillazo a nosotros. Yo no tengo la culpa de que usted esté torcido. No se enoje con el predicador, si el predicador no tiene la culpa. Cuando a mí la palabra me pega, me enojo, sí, sí señor, pero no me enojo con el predicador, me enojo conmigo mismo. No soy yo el culpable de que la palabra me pegue, me golpee, me exhorte, me reprenda y me redalguña. Pero si a usted le reprende la palabra, es que tiene un Dios que lo ama. Dios, amigo, el que ama, lo corrige. Y hoy ha venido corrección a este lugar que parte de Dios. Dios, si quiere tomarla, tómela, si quiere desecharla, deséchela. Pero dice el apóstol Pablo, el que desecha la palabra, no desecha al predicador, sino desecha aquel que también nos ha dado de su santo espíritu. Así que no se preocupe, si quiere molestarse conmigo, estoy acostumbrado a ver caras bonitas y caras largas. Pero mi trabajo como predicador es entregarte la palabra, después del mensaje, tu problema, si la tomas o la dejas. Pero yo me voy feliz para mi casa, que he cumplido lo que Dios ha puesto en mis labios. Póngase de pie, póngase de pie. Dios bendiga mis hermanos, agrupación de mi casa, yo, verdad. Hace un par de años estuvimos, creo si no estoy mal, por San Juan, Costuncal, verdad. Por allá estuvimos, si no estoy mal, por ahí tengo buena memoria. Así que, qué bueno, pero veo que el hermano que toca ahí, ¿cómo se llama esa cosita? Picuelda. Picuelda, lo mío más joven que yo. Ya tiene años hermano, que nos encontramos y entre más, creo que más joven se está poniendo. Qué bueno, siga comiendo ceviche. ¡Aleluya! Muy bien mis hermanos, si hay pastores, bienvenidos. Amigos, si hay amigos, bienvenidos a este lugar. Amigos, no se vayan a odiar, póngase feliz. Y si saliendo de esta puerta, usted se va haciendo un amigo y lo encuentra a la muerte, va rumbo al mismo infierno. Pero ignorante usted lo va a hacer. Se va a ir al infierno con conocimiento de la palabra. ¿Estamos? ¡Aleluya! Capítulo 7, versículo 21 de Mateo. Y en los cultos de acción de gracias, es donde más me gusta predicar estos temas. ¿Sabe por qué? No por los amigos, sino por aquellos cristianos torcidos, que solo vienen para que les den de comer. ¡Aleluya! No, no, es allá donde yo pastoreo. ¡Gloria a Dios! El pastor que mire las ovejitas que hoy vinieron. Y si mañana se culto, pastor, ojalá y todos los que hoy vinieron, también lleguen mañana a la iglesia. ¿Estamos? Mírenos, pastor, mírenos bien a los que hoy vinieron. Y los que hoy están, tienen que estar también mañana en la iglesia. Capítulo 7, versículo 21. ¿Lo tienen? Muy bien, pues. Dice su Biblia y la mía. En el nombre de Jesús, dice así. No todo el que me dice... Señor, Señor. ¿Estará dónde? En el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En los cielos, veintidós. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre seamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús le declarará. Nunca os conocí. Apartados de mí. Hacedores. Ah, pero echaron fuera demonios. Ah, pero hicieron milagros. ¿Pero qué le va a decir Jesús? Apartados de mí. Hacedores de maldacia, Señor. Allá en Mateo 25, 41. Lo dice más fuerte. Lo dice más chocante. Lo dice más tajante. Y en Mateo 25, 41. Dice que a esta gente Jesús les va a decir. Apáltense de mí, malditos. Al fuego eterno. Dios preparado para el diablo y sus demonios. Porque sepa y entienda, amigo querido, hermano precioso. Dios no preparó infierno para el ser humano. Es que Dios no está mal. No, no. Dios no preparó infierno para el hombre. Dios preparó infierno para el diablo y los demonios que se rebelaron delante de él. Pero como el hombre obedece más al diablo. Y con Dios, entonces su parte será con el mismo diablo. Pero todo aquel que haga la voluntad de Dios, predique o no predique, cante o no cante. Pero que haga la voluntad, vamos al reino de los cielos. Unos 30 minutos creo que es suficiente para que prediquemos esta. Porque no me dijeron cuánto tiempo. Yo respeto. Si me dicen 25, 25. Si me dicen una hora, pues hago la lucha. Y si me dicen 40, pues 40. Pero no me dijeron nada. Mientras Cristo se apresura para venir a través de su pueblo, la Biblia dice en Apocalipsis 12.12 que el diablo ha recibido con gran ira a esta tierra porque sabe que le queda poco tiempo. Y mientras Cristo se apresura o la muerte se acerca, porque dos cosas, mi hermano. O viene Cristo o la muerte nos sorprende. ¿Verdad, hermano? Pero mientras esto se apresura a esta tierra, Satanás, que el Señor reprenda, está buscando, buscando, buscando y viendo de qué manera acecha, agarra y destruye al ser humano. Y una de las armas que al diablo le ha funcionado desde el principio, estoy hablando desde Adán y Eva, una de esas armas que al diablo le ha funcionado, es la mentira. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahorita, hermanos, el diablo ha mentido una mentira terrible en la iglesia, no con los amigos, en la iglesia. ¡Aleluya! ¿Y saben cuál es esa mentira? Que el diablo ha mentido, que le ha hecho creer a toda la gente, que toda gente se muere, siendo adúltero, siendo mañoso, siendo sinvergüenza, siendo borracho, siendo píquero. El diablo que el Señor reprenda le ha hecho creer que va para el cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Donde yo vivo, la gente tiene una costumbre diabólica, porque no es buena esa costumbre. Bueno, repito, es una mentira que el diablo ha metido en la iglesia. Muere de repente una persona, por ahí pasa una moto, un carro, con una bocina, y le pasa dando falsas esperanzas a la gente familiar y a aquel difunto. Y de repente dice aquel Señor, que habla, que en paz descanse quien en vida fuera. ¿Cierto o no es cierto? Que en paz descanse quien en vida fuera. Doña Julana de tal. ¿Y si a Doña Julana la mataron por andar robando maridos? ¡Gloria! Que en paz descanse. Y si a Doña Julana se murió cuando estaba sismociendo o hablando mal de la gente, que en paz descanse. ¿Y si a Doña Julana murió en cama ajena, durmiendo con mujer, que no era la esposa de él, que en paz descanse? ¡Gloria a Dios! ¿Y si a Doña Julana estaba jugando Free Fire cuando se le paró el corazón y se murió, que en paz descanse? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¿Y si a Doña Julana estaba viendo pornografía cuando de repente dejó de respirar y se murió, que en paz descanse? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y esa mentira no está allá afuera. Está dentro de la iglesia. Hermano, con todo respeto, ¿quién es usted para que esté mandando gente al cielo? ¿Quién es usted? ¡Gloria a Dios! Yo le he dicho a la iglesia donde pastoreo, que el día que me muera, que no se tomen el tiempo ni de mandarme para el cielo ni para el infierno. Porque ese trabajo no le pertenece ni al pastor, ni al sacerdote, ni al papa. El único que tiene derecho de mandar a gente al cielo o al infierno es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él conoce cómo está delante de Él. Él me conoce perfectamente. ¡Sabe cómo estás con Él! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y si esta mujer murió con odio en su corazón, ¿será que se la llevó el Señor? Y si esta mujer tenía odio en contra de su hermana, ¿será que se la llevó el Señor? ¡Hermano! Si aquí hay gente que no se puede ver la cara el uno con el otro. ¡Aleluya! Que cuando se miren, se pelan los dientes, pero no de sinceridad, sino de hipocresía. ¡Gloria a Dios! Yo le bendigo, hermano Carlos Rivas, yo le bendigo, hermano Carlos, de gracioso, como critico a eso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y aquí están esos hijos del diablo, aquí están. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo le bendigo, hermano, yo le bendigo, hermano, y pela las ansías porque no tiene dientes. Yo le bendigo, hermana, y en su casa, vieja de gracioso, como cada uno me quitó el negocio. ¡Ay no, tan bonito que iba yo! Pero la vieja metiche se metió, y cuando la mira, yo le bendigo, hermana, y en su casa, sierva. ¡Gloria a Dios! ¡Venga, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí hay gente que no se puede ver. ¿Acaso lo dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15? Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un homicida. ¡Aleluya! ¿Acaso lo dice la Biblia en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20? Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, el que ve, ¿cómo va a amar a Dios? ¡Aquí no lo ve! ¿Acaso lo dice la Biblia? ¡Aleluya! ¿Y quién conoce eso? Solo Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Ay, pero qué bonito cómo cantaba el hermano! ¡Sí, pero dejó a su esposa y hoy vive con amante! ¡Así hay gente metida en la iglesia! ¡Así hay gente en Cueva de la Iglesia! Algunos están como hasta parados, están en las iglesias con un gran rótulo en el pecho que dice, diácono, y ya se casó como tres veces el sinvergüenza. ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Es un tremendo sinvergüenza pícaro, pero pregúntele, siervo del Señor nombre, no se engañe. ¡Aleluya! Todavía vende cerveza, todavía vende cigarro, todavía vende huevo, todavía vende cuentes para Navidad. ¡Arrepienta, hijo del diablo! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Porque no le puedo decir que es hijo de Dios, porque un hijo de Dios no hace esas cosas. Y si usted le dijo el diablo, no se enoje, pero si es hijo de Dios, no se tampoco se enoje. ¡Aleguense que le ha venido palabra de Dios! ¡Los hijos de Dios, amás enojan con la palabra! ¡Los que se enojan, sólo se están en contra de la verdad! ¡Los que se enojan, sólo se están en contra de la verdad! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¿Acaso no ha entendido usted que la Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículo 14, que si tú perdonas, Dios te perdona, no has entendido esa parte de la Biblia? ¡Hermano, señor, señora, en el infierno no solamente habrán borrachos, no solamente habrán asesinos, en el infierno también va a haber gente que nunca quiso perdonar lo que su hermano le hizo! ¡Mujeres que no ha querido perdonar la traición que el marido le hizo, hombres que no perdonaron la traición que las mujeres le hizo! ¡Hva a Dios! ¡Aleluya! 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 No se asuste, hombre, tranquilo ¡La La 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 Gracias! ¡Ya le van a dar comidita para que bajen el nudo! ¡La La La Gracias! ¡Gloria a Dios! Jesús le da esta palabra a sus discípulos Con la intención de despertar en ellos La incógnita Es decir, la necesidad de que ellos entiendan Que el título no salva a nadie Díganle al que está a su lado No porque tienes una Biblia bajo el cielo Díganle, no porque tienes una Biblia bajo el cielo Es que hoy cualquiera tiene una Biblia Señor, cualquiera tiene una Biblia El católico tiene Biblia Los mormones tienen Biblia Los brujos tienen Biblia Los sabáticos tienen Biblia Los mormones tienen Biblia Los castigos del diablo tienen Biblia Aunque no son castigos de Jehová Todos tienen Biblia Pero no todos quieren obedecer La Biblia Y el cielo no va a sentar Porque tienes una Biblia Vamos a sentar Porque obedecemos la Biblia Aleluya Si al cielo entraramos por conocer Biblia Hasta el diablo se salvaría El diablo conoce Biblia Acá salió con la Biblia y le habló Jesús ¿Cierto o no es cierto? Esquitos, tal vez dijo el diablo Esquitos El diablo conoce Biblia Todos conocen Biblia Pero no todos quieren obedecer la Biblia Por eso Jesús reclama en el Evangelio de Lucas Y dice ¿Por qué me llamas Señor, Señor Y no obedeces a lo que te digo? Porque en Israel Cuando se le llama Señor A una persona Es alguien que está sujeto A esa persona Es decir Alguien que está esclavo a esa persona Y si se le dice Señor Es porque Él obedece todo lo que Jesús dice El problema La gente dice Señor Pero solamente te dientes al labio Porque cuando Dios habla La gente no obedece Por ejemplo Dios dice El que creía que fuera bautizado será ¿Usted cree que hay gente que sí quiere bautizar? Más adelante hermanos ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¿Y sabe que es lo más triste? Que si ahorita se muere un peludo de esos Lo mandan para el cielo Se lo llevó el hermano ¿Quién cree que se lo llevó Dios al hermano? Que Dios tenga en sus santas palas Y que Dios lo tenga en sus santos brazos ¿Quién le ha dicho a usted que Dios se está chinando Chinando muertos en el cielo? ¡Aleluya! ¿Quién le ha sacado que Cristo está Chinando muertos en el cielo? ¡Aleluya! Que le estamos en los brazos del Señor ¡Aleluya! A veces aquí allá está ardiendo en el infierno Y aquí al mandándolo para el cielo ¡Aleluya! 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 Carabemos Corazones no sabemos ¡Aleluya! Las apariencias engañan Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es lo que Cristo le dijo No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Porque hoy cualquiera Habla de Dios ¿Saben qué dice la bruja? Dios le bendiga mamita Espero que vuelva pronto Miren la bruja Hablando de Dios Saludando como cristiana Dios le bendiga mamita Dice Que Dios le bendiga ¿Y cuántos cristianos todavía visitan brujos? ¿Cierto o no es cierto? ¡Aleluya! Incluso hay brujas infiltradas Dentro de las iglesias ¿Quiénes son esas brujas? Aquellas que todavía Curan de ojo Curan de pujo Bruja arrepiéntase ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Ay, dice la vieja atarantada Ay, no Es que a mi nene le hicieron mojo Le hicieron mojo Lo llevan con doña bruja Doña bruja le pasa huevo Le pasa chile Le pasa a ver si ensalada Le pasa toco o acero Pero huevo, chile, pimiento Lo soplan con guaro Miren usted ¿Hasta dónde? ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Yo no sé cuántos Han viajado a Estados Unidos Pero los que hemos tenido El privilegio de viajar para allá Fíjese usted que En Estados Unidos Toda la gente Los gringos no creen En esa tontería de loco ¡Aleluya! Y sabe usted que Cuando un niño gringo nace Tan chulo Puro pelo de loco Tiene usted Ojitos verdes Los singratos Chulos los singratos niños ¡Aleluya! Y miren ¿Y usted cree que les hacen ojo? ¡Aleluya Dios! Y aquí tantito nace Un patojo Pispinoso Prío Igual que yo Ay, es que es bien bonito Mi nene Por eso le hacen ojo ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! No sean tontas Señoras Si desde que nacemos Venimos con dos ojos A los niños no les hacen ojo Y hacen ojo A las patojas de 15 años Las que ya están Cacaraqueando A esas sí les hacen ojo Pero les hacen ojo Los que no tienen A Cristo Jesús En su vida ¡Arrepiéntase señora! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya Dios! ¿Se da cuenta cuando la gente va para el infierno? Pero el diablo le ha hecho creer que va para el cielo Y ahí los tiene contentos Ahí los tiene felices ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Con eso si usted ya tiene a su esposa Mi hermano Quédese con su esposa ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! No es que mi esposa no me atiende Me voy con aquella que sí me atiende Sí, pero ya está casado ¡Aleluya! ¡Señorita! Si usted anda de mayosa Que quiere novio O marido Pues también cásese Pero busque hombres que no estén casados ¡Aleluya! ¡Ay usted! Mira usted que el viejo que tiene ese Jairon Cómo me gusta Sí le dice la mamá Pero ya tiene marido No importa Dice así me gusta Espíritu y adultez Que se le ha metido a usted ¡Aleluya! ¡Ay cómo me gusta el viejo de la iglesia! ¡Cómo me gusta el que canta! Sí, pero ya tiene esposa ¡Aleluya Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! Porque si te mentes con un hombre Que ya está casado Disfruta de la plata Disfruta del dinero Pero también vas a disfrutar del infierno ¡Aleluya! Y esta es la palabra que te traigo Si le quieres tomar Tómala Y si no estás en el pecado No te vayas a enojar Porque hay gente que me dice Que no es para ellos la palabra Y ellos saben que lo tomen Que se enoje el que esté en el pecado Pero el que no está en el pecado Esta palabra es medicina Para su cuerpo Y refrigerio para su cuerpo Oigan lo que Cristo dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Pero miren como Cristo Le da la salida a este problema Miren como Jesús Da la solución al problema Y de repente Dice Cristo Si no Aquel que hace La voluntad de mi padre Entonces ¿Usted quiere ir al pecado? Si Pero que tiene que hacer La voluntad de Dios ¡Aleluya! ¿Qué significa Hacer la voluntad de Dios? Significa Que voy a hacer todo Lo que Dios me diga que haga Y voy a dejarme hacer todo Lo que Dios No quiere que yo haga Esa es la voluntad de Dios ¡Aleluya! 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 Algunos se me quedan viendo La voluntad del diablo Según Timoteo Y la voluntad De nuestros padres La pregunta es ¿Qué voluntad Está haciendo usted? ¡Aleluya! Si usted es una señora Pleitista Chismosa Novelera Celosa Con su marido Usted no está haciendo La voluntad de Dios Está haciendo La voluntad del diablo Por cierto ¡Aleluya! Los celosos Pueden decir amén ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! No hay verdad ¡Aleluya! Ahí está la señora Mire usted va de pelar Todos los días En el ayuno Papito 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 Es tipo Pero no deja Los cielos La ingrata ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Le dice el marido De seguro A verte cómo es A tu madre ¿Va? 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Y el hombre Dice la esposa Te quiero viva mija Vas a ir a la tienda Solo comprar Y en un minuto Te quiero aquí Allá encontré Un dicho que dice El hombre que es celoso Él es el mañoso Y la mujer que es celosa Ella es la mañosa ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Eres muy alegre! ¡Aleluya! Hasta para cantar Son mentirosos Alegre es cuando Canta Alegre es cuando Ora Y pura trompa De elefante Cuando escuchan La palabra De un hombre ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Ay no! ¿Quién habrá invitado A ese hombre? ¿No? ¿Qué nos dijeron Que era corto De un hombre De gracias? ¡Ay no! Tan feo Como insulta A la gente ¡Aleluya a Dios! ¿Qué voluntad Está haciendo usted? ¿Qué voluntad Está haciendo usted? ¿Usted ya se casó? Usted está haciendo La voluntad de Dios Usted ya se bautizó Está haciendo La voluntad de Dios Pide una vida recta Está haciendo La voluntad de Dios ¿Ya dejó de hacerlo malo? Está haciendo La voluntad de Dios Pero está haciendo Todo lo contrario Está haciendo La voluntad de Satanás ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Pero hay una interrogante en esta pregunta ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad? Hermanos, ¿por qué no me acompaña ese versículo? No se preocupen, ya llevamos 19 minutos Vamos a hacer falta 11 Vayan conmigo a ver cuál es la voluntad de Dios Primera de Tesalonicenses Bendito sea Dios Primera de Tesalonicenses Capítulo 4, versículo 3 ¿Cuál es la voluntad de Dios? Búsquelo despacito Porque me interesa hacer la voluntad de Dios Porque si el cielo va a ir por la voluntad de Dios Entonces me interesa hacer la voluntad de Dios Primera de Tesalonicenses 4, 3 ¿Lo tienen? ¿No se han ofado? No, gracias a Dios Capítulo 4, versículo 3 Dice su Biblia Pues la voluntad de Dios es nuestra ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra ¿Y qué es santificación? Vivir en santidad ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vivir en santidad ¿Pero qué nos dicen? Pues la voluntad de Dios es vuestra Santificación ¿Y qué más? Y que os apartéis de Fornicación ¿Saben qué es fornicación? Es tener relaciones sexuales Sin estar casado No se llama unión de hechos No se llama prueba de amor La Biblia le llama Fornicación Aquí hay ahorita un montón de fornicantes Gloria a Dios El pastor más que nadie lo sabe Gloria a Dios ¿Saben quién es un fornicante? Esas vías parejitas que tienen relaciones sexuales Algunos ya tienen hasta hijos El problema es que no se quieren casar Todavía dice el pastor hermano Cases hermano Cases Lo voy a pensar De qué está lo pensando ¿Por qué para andar de mañoso no lo piensa? ¡Aleluya! Por eso señorita No existe la prueba de amor Cuando su patozo, su novio Le diga Lupita Dame la prueba de amor Mándelo al diablo Prueba de amor no existe ¡Aleluya! Miren cuántas mujeres Por andar dando la prueba de amor Ya tienen hasta dos hijos Por andar dando prueba de amor ¡Aleluya! Dígale ese perdón O ese perdudo Que anda detrás de usted Que si la ama Que se case con usted ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de fornicación ¿Qué más? Que vivamos ahí ¿Qué significa santidad? Santidad significa apartado Consagrado Consagrado Diferente ¡Aleluya! Y ese es el problema Hoy se predica cualquier tipo De mensaje en la iglesia Pero los mensajes Que están en peligro de extinción Son los temas de santidad ¡Aleluya! Que a santidad No se quiere predicar Que no se le quiere decir A la hermanita Que no se pinte la cara Porque no es payasa Porque si se le predica Ese mensaje La judita Se va de la iglesia ¡Aleluya! 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 Hoy es normal Que la hermanita Venga pelona de la iglesia Hoy es normal Que la hermanita Venga con un pedacito De falda de la iglesia Hoy es normal Que la hermanita Use pantalón Que se ponga Aretes en la oreja ¡Uy! Como que fuera Hermana Usted no es marrano Paquete con aretes ¡Aleluya! Aquí eso lo dice Proverbios 11.22 Que solamente A los marrados Les ponen aretes En los cinco El marrano Usted ¡Aleluya! Para machacarle Ahí cantan Antes lo cantaban Para machacarle La cabeza Al diablo Se necesita Machacarlo Y machacarlo Va a andar machacando Sin esos grandes Se columpen El diablo De vez sin derecho ¡Aleluya! 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 Necesitamos Vivir en santidad Para poder entrar Al reino De los cielos De lo contrario Así te llames Pastor Así te llames Evangelista Así te llames Profeta Pero sin santidad Nadie verá Al Señor ¡Aleluya! 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 Grite, cante, aplaude Ofrende, viente Pero sin santidad No vas al cielo ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Dios! Hoy las iglesias Parecen circos Las hermanas Todas pintarraqueadas Como que fueran payasas Las uñas De las manos rojas Las uñas De las patas regras Pura uña de pollo ¡Aleluya! ¿Qué le pasa Mis hermanos? ¿Qué no han entendido La palabra? ¡Aleluya, Dios! La hermanita Viene en culto Bien depilada Como que fuera Vejiga Tiene la frente Toda lisa Bien depilada No solamente depilada Se echa un polvo En la cara Se echa otro polvo Y aparece polvo Rostizado Con tanto polvo Que se echa en la cara ¡Aleluya! Pero pregúntele La sierva del señor La ministra Engaña a su abuela ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! Miren, miren Ya se enojaron conmigo Pero todavía vamos Con poco tiempo No se preocupen A veces mejor Que se detenga el tiempo Hay un momento Porque no puedo mentirles Porque soy ciego Dije 30 minutos 30 minutos Vaya conmigo rápido A la Biblia Vaya conmigo rápido A la Biblia El libro que está Antes de Apocalipsis Se llama Judas Judas capítulo 1 Versículo 19 Para todos aquellos Coquetos Que están en la iglesia Que piensan Que van para el cielo ¡Aleluya! Por cierto No sé si hay coquetos aquí ¿No? Coquetas No dije coquetas Coquetas ¡Aleluya! Judas 1.19 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Miren que precioso versículo Estos son los que causan Divisiones ¿Cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama su Biblia? Los sensuales ¿Qué dicen? Los que no tienen Al Espíritu Santo Es decir que Hombre Mujer Sensual O coqueta Como usted le llame Mentiras Que tiene el Espíritu Santo ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Y no me mire molesto A mi palabra de Dios Como dice el cura ¡Aleluya! Si usted conoce Cristianos Sensuales Simplemente No tienen Al Espíritu Santo ¡Ay hermano! Pero que canta bonito Pero como predica Sí En el capítulo 19 Del libro de los hechos Yo encuentro A unos discípulos Que andaban predicando Andaban echando Fuera demonios Pero cuando Pablo llega Y les pregunta ¿Ustedes ya recibieron Al Espíritu Santo? ¿Sabe qué dicen los muchachos? Ni siquiera sabemos Si eso existe ¿Y qué andaban haciendo? Predicando ¡Echando demonios! ¡Gloria a Dios! Viene la hermandita Yo no sé si usted se acuerda Pero antes las hermanas Usaban el corte Hasta Hasta el tobillo ¿Es decir? Hoy algunas Mañosas Ya lo quieren usar Arriba de la rodilla Y todavía vienen Con unos grandes Que parecen Carros con trique Que cuando caminan Cruzan las patas Porque no pueden caminar Con esas tonterías ¡Gloria a Dios! Cuando se paran Hermanas Les tiemblan las patas Con esos grandes Carrotes Que tienen las patas ¡Gloria a Dios! Y pregúntele La sierva del Señor La esposa del predicador La esposa del sierva ¡Gloria a Dios! La carne Tiene que llevarse Con la carne Pero el espíritu No señor ¿Sabe por qué Tu esposo Te gusta verte así? Porque también Está en la carne Y cuando usted ¡Gloria! ¿Qué es eso Que la hermanita Sensual La hermanita Coqueta Viene con porte Viene con fala Vaya a ver en la plaza Enchorada Con su licra Con su pescador Se la pescó El diablo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Bien Bien Digo Pablo Me he hecho Sus enemigos Solo por decirles La verdad ¡Gloria! Si no me venga Con cuentos Hermanita Mire pues Mamita linda Esto no es circo Para que usted venga Aquí con la cara Pildada Tampoco es pasadera Para que venga A modelar Si usted quiere Enseñar sus piernas Váyase a una carnicería Allá hay pierna De pollo Pierna de chompique Pierna de vaca Pierna de marrado Esto no es carnicería Tampoco el circo Esto es casa de Dios y aquí estamos los santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí viene el jovencito, el jovencito sensual con su pantaloncito bien apretadito que se le marcan sus restos mortales. Bien apretadito el hermanito con su pantaloncito que se le marca todo por delante. Su pantaloncito bien apretadito. Y todavía dice el hermano, ¡ay qué chulo se dice el hermano! ¿Y cómo no lo va a ver chulo si los dos están endemoniados? Muda más horrible es ese hermano, muda más horrible. Yo siempre me he preguntado cómo harán estos muchachos para meterse ese pantaloncito. Yo me imagino que se echan aceite entre las patas para que entre. Y cuando se lo quita, me imagino que ahí está la mamá jalándole las patas a esa muchacha. ¡Aleluya! Pa' bueno le da ni a la iglesia con ese su pantalon. ¡Gloria a Dios! Y no solo eso, viene con su pantaloncito apretadito y el muy afeminado, hasta despilado anda. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Háganme un gran favor, revisen en la cara que está a su lado. No importa si es hombre o mujer, y si está despilado, táigamelo para acá. Y si no quiere, agárrenle las patas y táigamelo de raspe para acá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Capítulo 14 de Levítico dice que todo aquel que se despila es porque tiene lepra. ¡Aleluya! Así que cuando mire un hermanito o hermanita despilado, dígale, hola leproso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si no el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los dios, ojo, muchos, la palabra muchos significa cantidad exagerada. ¡Gloria! Pero no significa todos, sino que muchos, es decir, más de lo normal dirán aquel día. ¿Cuándo será aquel día? En el día del juicio. En el día cuando comparezcas ante el tribunal de Cristo. En el día cuando te toque rendir cuenta, como dice Corintio, que al que haga lo bueno, Dios le pagará bueno. Y al que hizo lo malo, Dios le pagará malo. A eso se le llama justo juicio de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor yo fui ministro, yo canté, yo prediqué, yo esto y el otro. Aleluya. Es decir, porque cantas, no eres salvo hermano. Miren, que bueno que yo por estar sudando aquí la camisa fuera salvo. Esto no me garantiza que soy salvo. Esto no me garantiza. ¿Saben por qué le digo esto? Porque Dios le dijo al profeta Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 31 de Ezequiel. Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel. Mira este pueblo Ezequiel, que bonito como cantan. Que hermosa voz la que tienen. ¿Saben cuál fue el problema? Que Dios le dijo a Ezequiel, cantan bonito. Tienen hermosa voz, pero le dijo Dios, no viven lo que cantan. Aleluya. Aleluya a Dios. Tanto como hay hermanos que no viven lo que cantan, hay predicadores que no viven lo que predican. Y ahí está el clavo para muchos. Procura que lo que vas a cantar, iglesia, lo tenemos que vivir para que no seas un mentiroso charlatán delante de Dios. Procura 31, 21 de Deuteronomio, dice que la alabanza que cantamos será testigo en nuestra cara, en el día del juicio. Muy adiós. Es decir, que los que cantan, tienes que vivirlo. Los que yo predico, tengo que vivirlo. A todas cosas, tengo que vivirlo. Amén. ¿Acaso no hay cantantes que cantan tantas alabanzas, hermanos alabanza, que nada que ver con lo que están viviendo? La vida del cristiano es muy alegre y son los amarcados de la iglesia. Aleluya. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, si aparece solo el domingo, puro católico. Aleluya. Aleluya a Dios. O como aquel que canta, vivo por fe, y que vivo por fe, invítenlo a cantar, a ver si es cierto que vive por fe, no vive por fe, cobra por cantar. Entonces, ¿por qué canta que vive por fe? Aleluya. ¡Gloria a Dios! Yo entiendo a los hermanos del grupo, porque por misericordia, usted ya sabe, ¿verdad? Llegamos a un año que Dios nos ha dado a los grupos, y como juez, hermano, se queman esos aparatitos, mire usted, sale caro, mire usted, se quedan, hermano, sale caro, hermano, pero eso no es motivo para que Dios negocie con las alabanzas. Aleluya. ¿Está oyendo? Soliza, ¿estás oyendo? ¡Gloria a Dios! Aleluya. Póngase de pieza. La palabra es fuerte, lo entiendo, porque dice Jeremías que es como martillo que levanta la piedra. Y de los martillos de los que la Biblia habla no son esos martillitos. Los martillos que sirven para que la piedra son unas almáganas. Cállate un almáganazo en la cabeza, a ver si vas a reír. No, duele. Es como fuego que quema la basura. Es como espada que corta. Así es mi palabra, dice Jehová. Aleluya. Pero Dios nunca te habla para mal, te habla para mí. Porque Dios ha dicho el que ama lo corrige. Dios ha dicho el que ama lo corrige. Padre, muchas gracias. Dios del cielo, muchas gracias. He cumplido con esta grande responsabilidad, Padre Eterno. He hablado lo que tú pusiste en mis labios. He hecho lo que tú me dijiste que hiciera. Gracias. Porque ahora, Padre, solamente te toca a ti producir frutos dignos de arrepentimiento en las personas quienes escucharon tu palabra. Así rápidamente voy a hacer una invitación. Rápidamente. Si hubiera una persona que quisiera reconciliar, venga rápido, voy a orar por usted. Si hubiera una persona que quisiera ponerse a cuentas con Dios, venga rápido, voy a orar por usted. Necesito una persona valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios. Si hubiese una persona que quisiera ponerse a cuentas con Dios, venga rápido, voy a orar por usted. Valiente no es el que mata, valiente no es el que roba, valiente es aquel que recibe la palabra. Se aparta de lo malo para empezar a hacer lo bueno. Y esos son valientes que un día estaremos en el reino de los cielos. ¿Habrá un valiente? ¿Habrá un valiente que quisiera reconciliar? Venga rápido, voy a orar por usted. Si es joven, señorita, adulto, venga rápido, voy a orar por usted. Y si no quiere nada con Dios, no se preocupe, Dios es Dios. Si tú te reconcilias, Dios es Dios. Si tú no quiere nada con Dios, Dios sigue siendo Dios. Felicidades hermanita linda, felicidades. ¿Habrá una segunda valiente que quiera ponerse a cuentas con Dios? Venga rápido, vamos a orar. Venga rápido, no lo pienses. Porque la vergüenza es del diablo. El ponerse a cuentas, esto es de valiente. ¿Habrá una segunda valiente más que quiera ponerse a cuentas con Dios? Que pase rápido, vamos a orar. Necesito una segunda persona que quiera tomar esa buena decisión. ¿Dónde está esa segunda valiente o segundo valiente? ¿Dónde está esa persona que quiera ponerse a cuentas con Dios? Venga, venga, no lo pienses, no lo pienses. Porque para esto no debes de pensarlo. Porque si saliendo de esta puerta te sorprende la muerte, entonces entenderás que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces entenderás que Dios nunca quiso que te fueras al infierno. Y no vayas a culpar a Dios porque Dios te habló antes y fuera de tiempo. Padre, muchas gracias por tu rica que hoy ha pasado, Dios amado. Al final, dice tu palabra que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el reino de los cielos. Dice tu palabra, Dios eterno, que con uno que se arrepienta hay fiesta en el reino de los cielos. Mira por tu rica que hoy está de rodillas, Padre, pidiéndote perdón. Muchas gracias, Padre Celestial. Felicidades, hermano, felicidades. Si hubiese una tercera persona más que quiera tomar esa buena decisión, no lo pienses, mi hermano. Es aquí donde se miran los valientes. Es aquí donde se mira quién verdaderamente es un valiente. ¿Habrá una tercera persona más? No. Y si no, pues vamos a orar, Padre. Gracias. Gracias. Porque tu Espíritu Santo hizo la obra que ningún maestro puede hacer. Tu Espíritu Santo hizo la obra que nadie la puede hacer. Porque nadie puede convencer a nadie. Si no solamente tu Espíritu es el que convence al pecador de sus pecados. Es tu Santo Espíritu, Padre, el que reprende, el que redargulle. Muchas gracias. Te pido, Padre, para que les perdone sus pecados. Perdónale sus faltas. Perdónale sus ofensas. Perdona sus iniquidades. Y que en sus nombres de ellos, el día de hoy, puedan ser inscritos en el libro de la vida, Padre Celestial. Muchas gracias desde hoy a sus nuevas criaturas. Para gloria y honra de tu nombre. Víselos con la armadura de tu Espíritu Santo. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Pero sobre todo, dale el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del enemigo y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Para que con ella puedan pelear contra todo lo que se levante en esta tierra. Muchas gracias, Padre Eterno. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Podemos darle palmas a Cristo Jesús. Él se la merece. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Y si Dios nos permite, pues nos vemos en otra próxima oración. Y si no, cortémonos bonitos y nos vemos en la próxima oración. El tiempo es un buen mal.